¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más River contra la Universidad de Chile, un encuentro amistoso para los dirigidos por Martín de Michelis en el Estadio Padre Marte Arena de Salta que va a servir sobre todo para aquellos jugadores que no han sumado los suficientes minutos en estos últimos cotejos Vamos a estar repasando las dos formaciones, la de River y la del conjunto chileno Vamos a estar también hablando de quién es el futbolista que debe aprovechar su oportunidad en esta ocasión y dejando de lado un poco el partido frente al conjunto trasandino vamos a estar hablando del jugador de la selección argentina que comentó que podría estar llegando a River en el siguiente mercado de pases Posteriormente también vamos a hablar de que el Monumental ya se ha propuesto para ser sede de uno de los partidos que va a estar jugando la Argentina en las eliminatorias en el segundo semestre de este año, recordemos que ya empieza la clasificación rumbo al Mundial 2026 y para terminar también faltan poco menos de 48 horas para lo que será el sorteo de la fase de grupo de la Copa Libertadores donde River tendrá un lugar verdaderamente muy importante ¡Empecemos! Comenzamos repasando la probable formación del equipo de Martín de Michelis Como sabemos en la delegación no están todos los jugadores que habitualmente son titulares porque ayer formaron parte de un entrenamiento a puertas cerradas con los jugadores que no jugaron en el partido de la selección argentina que se disputó el jueves contra el seleccionado de Panamá Por eso mismo los futbolistas a los cuales de Michelis planea darles minutos en este compromiso son más que nada Los que no han tenido tanta continuidad, sobre todo en este último tiempo, en este semestre y también algunos de ellos que tienen que volver a sumar minutos luego de recuperarse de sus respectivas lesiones como es por ejemplo el caso de Emanuel Mamana Posteriormente también hubo muchos juveniles que terminaron entrenándose con el plantel de primera durante esta semana La realidad es que obviamente no viajaron todos a Salta pero sí un par de ellos formaron parte de la delegación aunque en principio únicamente todo esto es para completar el plantel como dije teniendo en cuenta que hay muchos de los titulares que no están disponibles porque entrenaron con la selección argentina y además de Michelis en primera instancia quiere darles minutos a otros futbolistas ¿Cuál será el once del más grande para este cotejo? En el arco va a estar Ezequiel Centurión debido a que Franco Armani está formando parte de la selección argentina más allá de que se encuentra en el país, claramente hoy por hoy está abocado a la selección nacional y no a vestir la camiseta de River aunque el miércoles ya estará retornando con el plantel dirigido por de Michelis El lateral derecho será Marcelo Andrés Herrera y toda la defensa será la defensa que hoy por hoy es suplente la pareja de centrales estará conformada por Johnny Maidana y Emanuel Mamana este último necesita volver a sumar minutos porque no juega desde la primera jornada de la liga profesional en lo que fue victoria de River 2 a 0 antes de entrar Córdoba en Santiago del Estero y el lateral por izquierda va a ser Elías Gómez En la mitad de la cancha quizás es donde podría llegar a haber alguna duda porque en esta formación inicial que vemos parecería como que hay poca marca por parte de River porque la idea en principio es que Palavecino juegue de 5 y a sus costados se desempeñen Santiago Simón y Tomás Castro Ponce sin embargo existe la posibilidad de que como mediocampista posicional juegue Rodrigo Aliembros que Palavecino se mueva un poco más adelante y el que salga del 11 sea Castro Ponce en definitiva estableciendo vamos a estar confirmando minutos antes de iniciado el partido en la delantera sí no hay muchas dudas porque en las prácticas de fútbol que hizo durante la semana el que depuso a los mismos tres atacantes por un lado va a estar Franco Alfonso jugador que tiene una oportunidad única que debe aprovecharla voy a estar hablando de él más adelante en este vídeo por el otro va a estar Pablo Solari uno que tiene que recuperar el nivel que tuvo en los primeros partidos cuando llegó a River donde llegó a convertir 7 goles en 8 partidos inclusive un triplete frente a Defensa y Justicia por Copa Argentina y el centro delantero que hoy por hoy es suplente de Lucas Beltrán será Miguel Ángel Borja y en cuanto al equipo de la Universidad de Chile lo que hay que decir es que es un conjunto con bastantes argentinos en principio su entrenador es Mauricio Pellegrino director técnico acá en nuestro país ha sido entrenador de equipos como Independiente, Vélez y Estudiantes de conjuntos de los más renombrados del fútbol argentino y hoy por hoy en Universidad de Chile está teniendo un presente un tanto irregular es cierto que no está mal en el campeonato local marcha cuarto, 15 puntos en 9 cotejos correspondientes a 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas pero es un equipo que llama la atención porque mete muy pocos goles solamente 9 tantos convertidos en las primeras 9 jornadas siendo el tercer equipo que menos goles ha marcado en toda la liga chilena pero también es uno de los equipos a los que menos goles le convierten porque en estos 9 partidos solo le han encajado 8 tantos segundo conjunto al que menos goles le han marcado está a 3 unidades de los líderes de Universidad Católica y de Guachipato y tiene como objetivo volver a los torneos internacionales de cara al 2024 porque lo logrado por el conjunto chileno en el 2022 no fue lo suficientemente bueno como para disputar torneos continentales en este 2023 lo que significa que no está jugando ni la Copa Sudamericana ni tampoco será rival de River en la Copa Libertadores en cuanto al probable 11, Peleguino se maneja con un clásico 4-4-2 y los 11 serían los siguientes Cristóbal Campos, arquero joven de tan solo 23 años estaría bajo los 3 palos los 4 defensores serían Jonathan Andía uno de los argentinos sería el primer marcador central, Matías Aldivia en total hay 4 argentinos que normalmente son titulares y uno que está en el banco el segundo marcador central sería Luis Casanova experimentado central de 30 años y capitán del equipo mientras que el lateral izquierdo sería el joven Marcelo Morales de tan solo 19 años en la mitad de la cancha el doble 5 está compuesto por dos futbolistas argentinos serán Neri Domínguez, ex Racing e Independiente y Federico Mateos, un jugador que quizás no es conocido tanto en nuestro país los dos futbolistas que se van a mover por los costados serían por el lado derecho Darío Osorio, mientras que por el lado izquierdo jugaría Israel Poblete y la pareja de delanteros estaría conformada por Nicolás Guerra y el argentino, también ex futbolista independiente, Leandro Fernández y se hará realidad el sueño que tienen muchos de los hinchas de River de que Nicolás Otamendi se convierta en refuerzo del más grande luego del partido que disputó la selección argentina contra Panamá en una nota que le hicieron al defensor central del combinado nacional campeón del mundo este declaró la siguiente frase todo el mundo sabe que soy hincha de River pero por el momento mi cabeza está puesta en el Benfica obviamente lo que dice el futbolista es algo totalmente lógico recordemos que con el conjunto portugués está disputando los cuartos de final de la UEFA Champions League y tiene una serie contra el Inter que si bien no será sencilla la realidad es que no le ha tocado contra ninguno de los más poderosos pudo esquivar al City, pudo esquivar al Bayern Múnich y también pudo esquivar al Real Madrid por lo que de hacer una buena serie contra el equipo italiano podría meterse después de muchísimos años entre los mejores cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA obviamente también hay que tener en cuenta y esto es para destacar que por primera vez en una nota pública Otamendi dice que es hincha de River después es cierto que mediante sus redes sociales personales en muchos posteos sobre todo que ha realizado en historias de Instagram siempre se ha manifestado como tal no por medio de la palabra pero por ejemplo en un cumpleaños que tuvo él se le hizo una torta con los colores del más grande hizo posteos en relación a la obtención de la Copa Libertadores obtenida en el 2018 frente a Boca en Madrid y también hubo muchas otras cosas que involucran al jugador con la camiseta del millonario además su hermano en su momento declaró públicamente que le gustaría ver a Nicolás con la camiseta del millonario ¿De qué depende que sea refuerzo de River? únicamente de lo que él quiera hacer de cara al futuro si le da resto para jugar en el fútbol europeo todavía lo más probable es que continúe en el viejo continente por lo menos una temporada más lo cierto es que el Benfica le ha ofrecido la renovación por un año su contrato con el equipo luso acaba el 30 de junio de este 2023 y la oferta para prolongar el vínculo es hasta el 30 de junio del 2024 sin embargo todavía no ha respondido a la misma lo que quiere decir que no sabe qué es lo que va a hacer de cara a la segunda mitad de este 2023 desde la dirigencia de River van a intentar convencerlo por todos los medios quieren que una vez acabe su vínculo con el Benfica se ponga a la banda para que cumpla su sueño y además claro está en cuanto a lo futbolístico sería un refuerzo de verdadera jerarquía para la defensa del millonario y vamos ahora a hablar de Franco Alfonso ¿por qué puntualmente vamos a referirnos a este futbolista? porque si bien es cierto que es el único jugador de las divisiones inferiores que por ahora ha debutado en este 2023 lo hizo en la primera fecha luego de la victoria de River sobre Central Córdoba ingresó en el segundo tiempo y después también entró en el complemento de otros compromisos la realidad es que todavía no ha tenido quizás la continuidad que en un principio de Michelis hubiera querido recordemos que tuvo una pequeña lesión un esguince en uno de sus tobillos que le impidió en algunos cotejos formar parte del banco de suplentes y eso obviamente le quitó continuidad sin embargo y teniendo en cuenta que este partido es verdaderamente muy clave para ciertos futbolistas sobre todo para los que no vienen sumando absolutamente nada hay otros quizás que en el once suelen entrar de cara a los segundos tiempos como son los casos de Borja que no ingresó contra Sarmiento porque tenía un problema estomacal pero que lógicamente o ha sido titular o ingresa Solari también algo parecido suele entrar en los complementos también para el vecino en los últimos partidos ha ingresado pero hay otros jugadores que lamentablemente no tienen esa posibilidad o no la han tenido los laterales por ejemplo Herrera en su momento fue titular pero después no ingresó más en el caso de Elías Gómez únicamente estuvo desde el arranque contra Racing de Córdoba y posteriormente hay que hablar también de Franco Alfonso que en lo que respecta a cotejos oficiales nunca ha estado desde el inicio y este como no es un partido oficial no hará que se corte esta racha de Alfonso sin embargo es muy importante que pueda demostrar absolutamente todas sus cualidades porque no lo viene haciendo con tanta continuidad teniendo en cuenta lo que mencioné recién la realidad es que hoy por hoy está Demichelis prefiriendo a otros futbolistas en la zona de ataque y posteriormente a eso la lesión que tuvo le impidió tener mayor continuidad seguramente se desempeñe como dije cuando armé la formación como extremo por izquierda pero también se sumará a la mitad de la cancha para ayudar a recuperar y a presionar y así de esa manera que River no tenga tampoco la pelota hay que ver también como se desempeña la U de Chile pero Alfonso va a ser clave en las dos facetas tanto en la ofensiva como en la defensiva aunque obviamente sus cualidades y sus virtudes se ven de mitad de cancha para adelante y vamos a hablar ahora del sorteo de la Copa Libertadores que se estará disputando dentro de 48 horas porque el lunes por la noche la Conmebol en el acto que realiza normalmente en la sede en Luque Asunción va a estar además de homenajeando a los campeones del mundo con la selección argentina que van a estar ya confirmado por León de Escalón y viajando al país guaraní para justamente recibir algún tipo de plaqueta para haber sido campeones del mundo y posteriormente se realizarán los sorteos tanto de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en primer lugar como también de la Copa Libertadores en segunda instancia River, para los que no saben seguramente todos lo sepan porque ya he hablado de esto en el canal cuando la Conmebol confirmó que el millonario es cabeza de serie pero será justamente uno de los futbolistas que será sorteado en el bolillero 1 y que además ocupa el primer puesto del ranking que hace la Confederación Sudamericana de Fútbol para justamente elegir a los cabezas de series en todas estas competencias es determinante estar en el bolillero 1 y ser cabeza de serie porque eso evita en principio que te enfrentes a los rivales más complicados siendo cabeza de serie el más grande evita a Flamengo evita a Palmeiras evita hoy por hoy a Independiente del Malle que es uno de los grandes del continente teniendo en cuenta que logró la Sudamericana evita también a Atlético Panamense y a muchos equipos que en definitiva podrían causarle problemas en la fase de grupos también hay que tener en cuenta que no puede enfrentar a ningún equipo argentino en la primera fase y que dependiendo de quienes salgan en el bolillero 2, 3 y 4 sabemos si la fase de grupos del equipo dirigido por Demichelis es o muy complicada o en principio más accesible quizás que en otras ediciones River en general ha tenido con Marcelo Gallardo como DT en las anteriores 8 Copas Libertadores suerte dispar en lo que respecta al sorteo de la fase de grupos le han tocado zonas un tanto más complicadas como puede ser la que le tocó cuando tuvo todos los casos de COVID con un equipo brasileño como Fluminense y dos conjuntos colombianos como Junior e Independiente Santa Fe y después tuvo zonas un tanto más sencillas aunque obviamente todo esto es en teoría porque por ejemplo si uno tendría que hablar de zonas sencillas en el grupo de River podría mencionar la que tuvo en el 2015 porque San José de Oruro de Bolivia y Juan Aurich de Perú en definitiva no eran rivales tan complicados pero terminaron complicando justamente a River en esa fase de grupos aunque después todo terminó saliéndolo bien al equipo del muñeco que coronó esa actuación con su tercera Copa Libertadores ahora River todavía no sabe quién serán sus rivales pero el lunes por la noche todo quedará definido además hay que tener en cuenta que la otra semana luego de que River esté enfrentando Unión por la novena fecha de la Liga Profesional se vendrá el debut que será en condición de visitante contra uno de los equipos que será seleccionado en el sorteo del próximo lunes y un punto para destacar del partido de esta noche entre River y Universidad de Chile es que están todas las entradas totalmente agotadas el estadio Padre Marte Arena de Salta estará colmado en su totalidad lo más probable es que sea no al 100% por hinchas de River me imagino que debido a que Salta tiene cercanía con Chile de hecho es una de las provincias que limitan con el país trascendino habrá algún que otro hincha de la Universidad de Chile presenciando también este amistoso sin embargo llama la atención como en cada uno de los compromisos los hinchas del más grande absolutamente agotan todas las localidades lo hacen siempre en condición de local está claro el monumental cada uno de los fines de semana y seguramente también ocurra cuando el millonario empiece a disputar entre semana los partidos por Copa Libertadores más de 85.000 personas se reúnen en Núñez para ver cada uno de los cortejos que hoy por hoy tiene a Martín de Michely como entrenador es cierto que el estadio Padre Marte Arena de Salta es mucho menor en lo que respecta al monumental aproximadamente caben alrededor de 21.000 personas y por eso mismo las localidades se agotaron en un abrir y cerrar de ojos será la cuarta vez que el equipo dirigido por Martín de Michely vaya a una provincia ya lo hizo en las primeras dos jornadas de la liga profesional frente a Central Córdoba y contra Belgrano y también lo hizo en el contejo contra Racing de Córdoba por los 32 de final de la Copa Argentina en las primeras dos oportunidades River era visitante pero pudo llevar hinchas neutrales por lo que hubo alrededor de 10.000 simpatizantes del más grande presenciando ambos partidos mientras que con Racing de Córdoba en el estadio único Madre de Ciudades estuvo completo casi en su totalidad de hinchas del millonario en esta oportunidad aproximadamente entre 15.000 y 17.000 simpatizantes del equipo de Núñez estarán presenciando este importante compromiso más allá de ser un contejo amistoso muchos hinchas no tienen la oportunidad de ver tan seguido al conjunto más grande del continente y además hay que tener en cuenta que puede ser la única vez que River juega en Salta no solamente en este 2023 sino en mucho tiempo por eso mismo los hinchas aprovecharon esta oportunidad y agotaron absolutamente todas las ubicaciones y después de todo lo que fue la fiesta que se vivió el jueves por la noche en el estadio monumental en el triunfo de la selección argentina sobre el combinado nacional de Panamá lo que hay que decir es que ahora River busca nuevamente que su escenario sea sede para el combinado nacional de cara a los siguientes partidos ya está confirmado que Argentina va a estar disputando tres cotejos más en nuestro país en este 2023 en junio hay una fecha FIFA pero en principio no estará la selección jugando en ninguno de los dos cotejos que va a disputar en ese parate acá en Argentina los estaría jugando en tierras asiáticas con el objetivo de jugar en principio aunque no está confirmado un amistoso por ejemplo en Bangladesh país que es conocido por ser simpatizante hoy por hoy de la selección argentina sin embargo si va a haber tres partidos y muy pero muy importantes porque van a ser ya cotejos oficiales entre septiembre, octubre y noviembre van a estar comenzando los encuentros correspondientes a las eliminatorias sudamericanas para clasificar al mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026 y será verdaderamente clave en lo que respecta a elegir la localía en cuanto a estos partidos ¿por qué menciono esto? porque si bien es cierto que River recaudó alrededor de dos millones y medio de dólares por haber alquilado por decirlo de alguna manera el monumental para este amistoso contra la selección de Panamá en primera instancia el objetivo no es el hecho de recibir dinero sino que el monumental vuelva a ser la casa de la selección si bien también es verdad que la Argentina ha disputado partidos en el monumental en el último tiempo no es que hace 10 años que no jugaba un Núñez la realidad es que la sede se fue rotando y en principio y debido a que el más monumental ahora tiene capacidad para 83.000 espectadores y para fines de este 2023 va a tener alrededor de 85.000 la idea es que la mayor cantidad de gente que pueda vaya a ver los partidos de la selección y poner a otro estadio como sede le quitaría posibilidad a ciertas personas porque ningún escenario futbolístico en Argentina alcanza los números en cuanto a capacidad que tiene el estadio monumental en cuanto a los partidos la primera jornada correspondiente a las eliminatorias va a ser en el mes de septiembre y la selección va a estar recibiendo a Ecuador no sabemos con exactitud si va a ser el partido en el monumental pero como mínimo uno de los tres se va a jugar en Núñez y es posible que hasta dos de los tres se jueguen en el monumental después habrá que ver es bastante complicado que sean los tres porque siempre la idea de la asociación del fútbol argentino es que uno de los cotejos se dispute en alguno de los estadios del interior del país por la fecha número 3 va a estar en octubre recibiendo a la selección de Paraguay y después tenemos que irnos a la jornada número 5 de las eliminatorias que se va a estar disputando en noviembre donde Argentina será local nada más y nada menos que de Uruguay que repito de uno de estos tres partidos seguro que el monumental será sede muy probable que sean dos de estos tres para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video claramente el partido contra Universidad de Chile no es de los más importantes que juega River en este semestre pero si es muy importante y relevante para algunos futbolistas porque de no sumar minutos ahora habrá que ver en definitiva cuando tendrán la oportunidad también hay que decir que seguramente de Michely quiere que tengan continuidad ahora por lo menos en este amistoso porque si los necesitan la rotación cuando el equipo esté jugando Libertadores y Liga Profesional tienen que tener minutos en Siva no pueden estar jugando sus primeros partidos en este semestre en un compromiso que puede llegar a ser muy pero muy importante de cara al futuro del millonario después en lo que respecta al resto de las noticias que el monumental sigue haciéndose la selección es algo lógico pero que tenía que confirmarse y ratificarse en cuanto a la posibilidad de que Otamendi sea refuerzo habrá que esperar a mitad de año videos voy a hacer seguramente muchos actualizando la situación del futbolista pero en definitiva la confirmación va a llegar un par de días antes de que se termine el mercado de pases cuando esté por acabar su contrato con el Benfica y el millonario sepa o no definitivamente si tiene a un refuerzo campeón del mundo entre sus filas gracias gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video que nos vemos